Un título muy llamativo en un diario de España, algo huele a rumba en las zonas francas. Con este título se publica la opinión de un periodista colombiano, Juan Carlos Calvás, por el diario Español. ¿Y qué es lo que concretamente expone el citado periodista colombiano, Iván? El columnista colombiano se refiere al contrabando de cigarrillos como el multimillonario negocio que alimenta las arcas del narcotráfico por ser el vehículo ideal para lavar dinero e ingresar millones y millones de dólares al país sin necesidad de entrar a cargamentos de billetes. Y el título hace referencia a la marca de este cigarrillo, Rumba, producido por Tadeza, que es la marca que se comercializa más en Colombia y no precisamente en cadenas de supermercados ni en zonas de alto poder adquisitivo, según lo que explica el periodista Juan Carlos Calvás en su columna publicada en el país de España. El periodista además rememora que nueve años atrás el entonces gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossain, denunció penalmente a Tadeza por promover el contrabando hacia Colombia de distintas marcas de cigarrillos producidos en nuestro país. Calvás señaló que la marca conocida como Rumba es producida en Paraguay, Portaveza, y se comercializa en las zonas apartadas y barrios populares de Colombia, a pesar de que esta marca debería ingresar a su país solo por la vía de la reexportación. Para más detalles, usted puede visitar la página digital del diario Última Hora en donde se hacen eco de este informe presentado por este periodista colombiano en el país de España.